¿Cuántos son tres, cierto? ¿Estás esperando la señal, no? ¿Ya? Cisnes que levitan sobre el agua La luna le acaricia su cuello Trailes del color de la nostalgia Flores amarillas dibujadas a lo lejos Una chimenea me dibuja Con el humo una enredadera Se saludan con las cinco nubes Que traían agua desde el cielo a las praderas Cantan grillos, pasan las carretas El sudor y el barro se hacen muecas Hay dos sauces que hablan de sus penas Y una oruga pide alas para primavera Hoy les vine a contar Donde muere el sol y se pierde el mar Entrequilas me voy Un cóndor me vio cruzando el guindal Tengo un río en la voz Un caos en mi ser Un vuelche insular Me pierdo en el marantial Adiós peo callal Adiós peo callal Adiós peo callal Tengo anhelos Tengo anhelos para ser canelo Se escuchó muy fuerte entre los cerros Siempre listo Siempre listo dijo el eucalipto Y donde se halla el guay El hijo alpino y un lupino Habla sin siquiera hacer un ruido Este sur de labios verde olivo Ronco como puma en el camino Libre como pingo Que galopa sin destino Pica el sol, la piel, color de tierra Un arado y dos huellas apenas Ya no se distinguen ni las huellas De las manos que sembraron Lo que hoy se cosecha Hoy les vine a contar Donde muere el sol Y se pierde el mar Entre y las me voy Un cóndor me vio Cruzando el guindal Tengo un río en la voz Un cauce en mi ser Un vuelche insular Me pierdo en el mar andial Adiós peo callal Adiós peo callal Adiós peo callal Adiós peo callal Adiós peo callal